¡Hola, Tampi! ¿Cómo estás hoy? ¡Eve! ¡Muy bien! ¡Emocionado! ¡Ya! ¡Empecemos! ¡Uh! ¡Empecemos! Hoy toca hablar de un librazo, de la Divina Comedia. ¡Uf! Que no es tan tan de risa como uno creería cuando se lo encargan en secundaria, ¿no? Sí, aparte, ¿por qué lo encargan en secundaria, no? Me parece malísima idea. Yo creo que es para que aceptes que te vas a morir algún día y veas a dónde te vas a tener. Oye, pues entonces, entonces un poco la idea de Dante al escribirlo, pues sí funcionó, ¿eh? Porque su plan era un poco didáctico, entonces... Pues, o sea, si su idea era como enseñarle a todos los niños la clase de vida que sí después de la muerte y que la disfruten lo poco que tienes ahorita, pues sí, le funcionó. Creo que es traumante saber que puedes crear uno de los círculos del infierno. De los nueve círculos del infierno. Sí, está padre el libro. Yo la verdad lo releí porque ya se me olvidó. O sea, sí está cañón, ¿no? Es que no es fácil, o sea, no es un libro fácil, o sea, no es un libro que te lo leas así en una sentada y está súper emocionante la trama. O sea, creo que es más el morbo de saber qué es lo que pasa, pero no, no es nada fácil leer ese libro. No, no, para nada. Aparte está en su prosa acá con sus tercetos y no sé cuánto. O sea, depende obviamente de la traducción que elijas, ¿no? Pero sí, creo que no es nada literal su escritura porque es el medievo. Pero bueno, entonces vamos a platicar de este librazo. Oye, la cantidad de nombres. La cantidad de nombres que hay deberían ser un drinking game. Tomar por cada nombre que no te sepas. Está muy cañón eso. Sí, sí, sí. Aparte la realidad es que los personajes son como, son en su mayoría históricos, mitológicos, mismos amigos del Dante o gente que conocía, ¿verdad? Entonces, no, pues está cañón. O sea, yo no me sé el 90% seguro. Sí, o sea, creo que apenas estás con Caronte y ya te estás... Caronte ahí como que es, ah, cámara, ahí voy. Pero bueno, entonces, ¿por qué es tan famoso este librazo? Bueno, para empezar, no se llama La Divina Comedia, se llama La Comedia. El nombre que Dante le puso fue Comedia porque así como sabemos en el drama o en esta onda del teatro, pues la tragedia termina en drama, mil, así de que, uh, todos se mueren y ya sabes, Romo y Julieta, tipo. Y La Comedia termina en algo bonito, ¿no? Así es como una definición muy vaga de lo que es Comedia. Entonces, pues sí, Dante dijo, yo quiero hacer mi libro que sea La Comedia porque pues va a terminar en algo bonito, ¿no? Y lo bonito es el paraíso y conocer a Dios y bla. Que por cierto, el, bueno, spoiler alert, amigos, pero que por eso, y no te ha tocado que alguna de tus tías o algo, este, digan como que en vez de decir, porque ya es que nosotros conocemos como de, ah, voy a ver la novela, la novela de las siete o algo así, pero que se refieran como a voy a ver la comedia. Claro, claro, sí, sí, sí. Porque, porque pues al final sí es una comedia, ¿no? Porque se supone que siempre terminan bonito las novelas de Televisa y TV Azteca, entonces es como... Claro, sí, siempre terminan casándose la pobre con el rico y así, muy felices, una bonita escena con el mar o bla, algo así. Y pues aquí... Tienes razón, ¿eh? No lo había relacionado. Pero aquí conocen a, spoiler alert, Dios. Sí, o sea, vamos a hacer un paréntesis, o sea, esto es un capítulo de spoiler. Si no has leído La Divina Comedia, no manches, esto salió hace más de 500 años, sorry. O sea, aplica la regla del mes, de que una vez de que ya puedes hablar de los episodios... Sí, sí, exacto. Aquí ya tiene 500 años, creo que, bueno, más de 500 años, entonces ya creo que es momento de poder hablar de ella. Y te da hueva, entonces escucha lo que vamos a decir y pues ya. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues entonces este libro surge con la idea de Dante como de una forma didáctica. Sí que tuviera un final feliz, pero plan didáctico. Pensamos que lo escribió en 1300. Entonces estamos hablando de un momento súper medieval, donde la religión es lo más importante y el gobierno es la religión, el Vaticano, bueno, el papado. Dante tenía muy clara su posición religiosa y política. Él estaba de acuerdo con la religión porque pues todo hombre medieval en su mayoría, guau, el catolicismo y guau, el cristianismo. Entonces esa era su idea. Era la moda. La moda de la edad medieval. Sí, sí. La moda impuesta porque pues mil años antes ya ves que pobrecitos bárbaros se los echaban porque no eran cristianitos. O sea, los judíos. Ay, bueno, todo eso de los judíos, ¿cuándo no? Pero bueno, es una obra bien chida, la verdad. Como dijiste tú, o sea, es una trama interesante porque sí te atrapa. Es un viaje. Al final es el viaje de Dante que recorre el infierno, el purgatorio y por último el paraíso. Entonces, la neta, el viaje está entretenido, está chido. O sea, olvídate de los mil nombres, como tú dices, y su tono rimbombante o su tono de prosa medieval. O sea, la verdad está bastante entretenido y se vuelve muy atemporal porque pensar que eso se escribió en el año 14, en el siglo 14, perdón, y hoy día sigue siendo entretenido, pues es un gran mérito. Se considera hoy día pues una obra súper importante para la literatura universal. Fue muy importante, Mandeja. Sí, o sea, que, o sea, como, como dices, o sea, creo que estaría chido que hicieran como una divina comedia contemporánea. Bueno, ahí la cantidad de nombres en el infierno, ¿no? Pero, o sea, como que los pecados no, no se transforman, ¿no? O sea, siguen siendo los mismos pecados de hace mil años. Y es más, o sea, ahora, ahora hay más, o sea, si le grabas. Pero bueno, ¿no? Al final se maneja bajo los mismos pecados, ¿no? Justo, o sea, seguimos en eso. Y, bueno, Dante, Dante hizo divina comedia. Bueno, y no dije, o sea, la divina comedia, el nombre como tal, se lo dan en el Renacimiento por Boccaccio, ya que retoma el libro y le tiene que, lo actualiza, por así decir, se lo reescribe. Y dice, no, pues esto está muy chido, es la divina comedia. Y obviamente divino pensando en el tema religioso que está súper cargado, ¿no? Entonces, pues sí, es un libro que está bien cañón porque aparte nos brinda hoy día, pues el conocimiento de un, de una mentalidad medieval, 100%. O sea, cómo estaban condicionada la gente a lo que decía la iglesia y a esos miedos. Y cómo también trabajaba con el castigo la iglesia para que dijeras, ah, sí, no debería de hacer estos pecados. Entonces, es una obra bastante chida. Se volvió la obra en italiano más importante, yo creo que hasta nuestros días, la más famosa incluso. Y, pues, ¿quién es Dante? Entonces, para empezar, Dante tampoco se llama Dante. Se llama Durante, que fue un nombre, pero se llama Durante. O sea, ¿no es Dante Durante? Durante, Degli, Alighieri, exacto. Durante. O sea, ¿pero Durante es la manera de decir Dante en italiano? ¿O alguien, cuando pasó el tiempo, le dio a él? Pues yo creo que es como un Ebe de Evelyn o un, o sea, como que fue, y hay un, es como un nombre cortito a los Durantes. En ese entonces le decían Dante, o a él en particular, surgió que le dijeran así. Pero ese dato no lo conocí, está cañón. O sea, no hice bien la tarea en la secundaria, pero yo no sabía que era Durante. Pues yo creo que sí, no estaba tan chido Durante y la gente le empezó a decir, digo, sí, Dante. Entonces, Dante nace en 1265, o sea, siglo XIII, Tampi, siglo XIII, año 1965. Sí, ya, ya estoy bien, porque dije, 12 más 15. Estás con todo. Estás con todo. Y pues es un hombre que no nada más escribió La Divina Comedia, escribió más libros, pero él realmente era filósofo, y algo muy importante también era político. Él nace y vive mucho tiempo en Florencia, y en Florencia fue un participante activo de la política. Estuvo en varios consejos, o sea, participó en la política cañón, cañón, cañón. Su triste infancia, por así decirlo. Ahorita voy al tema de la política porque se vuelve relevante también para escribir La Divina Comedia. Pero bueno, de chiquitos, se supone él escribe que fue muy desdichado, porque su mamá se muere jovencita. Bueno, jovencito para él, él tenía ocho años, y su papá se muere a los 18. Que, pensemos en la época medieval, pues más o menos ok, ¿no? Porque el promedio de vida, estamos hablando de los 35, 38 años. Ándale, se pasaron, ¿no? No, era 35, 38, por ahí. Los hombres vivían más que las mujeres. O sea, yo me voy a morir, o sea, según esto. No, pues ya, ya, nosotros ya estamos en la senectud. Claro, sí. Entonces, pues él la pasa mal, dice. Ajá. No, que aparte, pues, o sea, si de por sí eran guerras y luego, digo, o sea, de por sí vivías poco por todas las enfermedades, tal vez había guerras y pues menos vivías, ¿no? Exacto, exacto. Sí, entonces estaba triste la situación medieval como siempre. Bueno, como la idea que nos han dicho. Se mueren sus papás jovencito, y una vez que se muere su papá queda a cargo de Brunetto Latini. Brunetto Latini es un político también. ¿Me estás riendo de qué? Sí, me dio risa. Brunetto Latini me suena como a chocolate, como de... Ah, qué rico, sí. Brunetto Latini. Oye, un cafecito nuevo ahí, no sé. De la condesa. El Brunetto Latini, ándale. Oye, nos vemos en el Brunetto Latini, ¿no? Tiene unos latinis buenísimos. Pues sí, este señor que tiene nombre de café, fue como su tutor durante su vida. Y este hombre, pues era un señor también participante en la política y súper intelectual y leído. Y es gracias a él que conoce a libros de Cicerón, Aristóteles, etcétera. Entonces, de ahí agarra muchísima cultura y muchísimos nombres que va a poner en el infierno. Bueno, de hecho, dice que de uno de los libros que escribe este Brunetto Latini, que eran documentos políticos, que agarró un chorro de nombres de ahí y cada uno dijo, ah, este es bla, y ahí los fue colocando en los diferentes círculos del infierno. O sea, él agarró nombres que tampoco él conocía y dijo como, este tiene cara de que hizo cosas malas. Este lo voy a mandar aquí. No tan arbitrario, porque... No, no, algunos obvio sí, otros seguro no. Seguro preguntaba o así. Pero en su mayoría sí los conocía y de acuerdo a... Por lo que le decía Brunetto Latini. Se ve muy chido decir Brunetto Latini, ¿no? A parte completo, ¿no? Como... Sí, porque dices Brunetto. Ah, y tú que eres italiano, lo pronuncias bonito también. No, no. Muy bien. Él a partir de estos documentos diplomáticos, por así decirlo, pues toma estos nombres, pum, los incluye en el infierno. Y él nombra como uno de los eventos más hermosos de su desdichada juventud el conocer a una de sus inspiraciones para la Divina Comedia, que es Beatriz. Beatriz Portiniari. La Betty que... Como provocó todo eso. Sí, Beatriz. La Betty. Mejor le decimos Betty porque... Qué largo. Bueno, Betty la conoce cuando él... Ella tenía ocho años, él nueve por ahí. O sea, también muy chiquitos. Y la conoce en una fiestecita que... De su papá. Sus papás también eran nobles, medio nobles. O sea, nobleza baja, digamos. O sea, su desdichada vida de dinero. Exacto, exacto. Vivía en su privilegio de noble pequeño, ¿no? Entonces, pobrecito. Pobre. Y entonces ahí conoce a Beatriz en una fiestecita de puros diplomáticos y políticos. Y se enamora de ella, pero perdidamente. Perdidamente. Oye, no te he enseñado fotos. Me estoy clavando con la... No, no. Bueno, esas fotos las vamos a ir poniendo en el video, pero... Ahí la ven, vean en los videos, ¿eh? Para que vean muchas fotos muy bonitas. Hay muchísimo arte relacionado a la Divina Comedia, pero está cañón. Bueno, entonces conoce a Betty, se enamora muchísimo y de ahí se vuelve su inspiración para... Para escribir. O sea, literal, él dice que Betty es su inspiración para escribir. Y pues te estoy mostrando algunos retratos de Mirante. Tan guapo. Tú, tú, de nuestro señor Durante, pero tú sabes por qué, por qué en todas sus imágenes, o qué significaba este sombrerito con olivos, o bueno, si son olivos, no sé qué sea. Bueno, tiene una relación de rango político. O sea, va por ahí. La verdad no sé qué rango diga, pero va por ahí. Florencia, ¿no? Porque creo que en ese tiempo también eran estados no tan unidos. Eran república, la república florentina. Sí. Exacto, sí. Sí sabía que todavía no era como una Italia unida, que todavía era como un interno separado. Sí, Italia creo que ya se unifica hasta el siglo XIX. Ya, que creo, si no, corríganme, que por eso usan el azul, porque el azul creo que es el color de la familia real que unió a Italia. Ah, ok. No sé, ¿eh? Y eso es azul muy similar al tema de Holanda. Por eso Holanda juega de naranja. Ah, ok, ok. No me las han dicho, está interesting. Ok. ¿Y qué te estaba contando de Betty? Que se enamora, que se vuelve su musa. Básicamente es a partir de su inspiración que se dedica a escribar. A escribar, es escribir. Pero es una escribana. Es una escribana que escribe. Entonces se escribe, y no nada más se escribe dedicándole a Betty la Divina Comedia, también escribe otros libros que aquí estaba, ahorita tengo cómo se llama. Ah, sí. La Vita Nueva también está dedicado a Beatriz, es un libro previo a la Divina Comedia. Y, pero en la Divina Comedia se vuelve súper relevante porque, ahorita ya les platico bien cómo está el show, pero Betty se vuelve la guía de viaje de Dante en, al final del purgatorio, o sea, en el inicio del paraíso. Entonces, y hay mucho significado ahí del amor y de la sabiduría, etcétera. Ahora, duda, o sea, ¿Betty alguna vez lo pensó? Sí, no, no, no. Fíjate que hay una cosa muy bonita en la literatura. ¿Podríamos nombrar lo acuoso? No, no, bueno, no sé, tal vez sí, pero, o sea, voy a decir que no porque no tengo ninguna prueba, pero, pero ponte tú que hay una cosa muy chistosa en la literatura medieval que se llama el amor cortesano. ¿Qué es esta onda de idealizar a una mujer? O sea, que es como muy platónico. Y sobre todo pasa con las mujeres de alcurnia o de la nobleza, de la corte, justo de ahí viene. O sea, las mujeres de buen estatus y normalmente los que se enamoran, pues, son tal vez de menor estatus. Y las idealizan y las pretenden. ¿Cómo se dice? Sí, las pretenden. O sea, como que en sus sueños o en sus horas. O sea, digamos que hoy en día es como si sigues a alguien en Instagram o en Twitch y te la pasas como en tus cosas y le dedicas. Sí, dándole corazón a todas sus fotos. O sea, como estos superfans que les hacen como sus, ay, miren, Pepito me mandó esta arte, este fanart que me hizo a mí. O sea, hey, por cierto, mándenos sus fanarts. Nosotros también queríamos fanarts, pero bueno. Sí, ándale. Así puede ser como el amor cortesano en época medieval. Pues así fue con Betty. La realidad es que nunca, nunca tuvo una relación con ella. Dante se casó tiempo, como mucho después con otra persona. Entonces, no, pero siempre estuvo enamorado de ella. No sé, es como tu crush de la primaria, puede ser, pero muy clavado. Pero forzadísimo, ¿no? Hasta. Que hasta que le escribes un librazo. Sí, pero aparte, o sea, ya es, ya es, ya es un amor. O sea, bueno, ya es una obra. O sea, esos güeyes llevan como ya 700, 800 años muertos y ahí sigue la profesión de amor a Betty, ¿no? Sí, sí. Y te estoy enseñando un cuadro bonito de Henry Holiday que justo retrata Dante viendo ahí, ya sabes, seductoramente a la Betty. Betty es la de amarillo, la que no lo pela, obviamente, y ahí sus amigas. Pero mira, pero cálate, cálate. O sea, es toda una escena, ¿eh? Porque, o sea, Betty como haciéndose huellas y como, ay, no, no me vean. La de rojo como de, híjole, ahí está, ahí está. Yo te aviso cuando. Ahí está el Dante. Yo te aviso cuando. El Durante. Y la azul, la azul es la que quiere con él. La azul es como de, ey, hazme caso a mí, por favor. Sí, sí, sí. Con la faldita como de, ey, por favor. Como coqueta. Mira mis tobillos. Que aparte sus tobillos tienen pantalón, entonces no se le ve nada absoluto. Oye, pero muy bonita. O sea, los detalles que se ven al fondo y todo, inclusive las personas. Está preciosa, la obra es linda. Es del siglo XIX, está padre. Claro. Ok, entonces, pues, Betty se vuelve importante y sí, justo la pone en el paraíso, en la Divina Comedia. Y, pues, ya entrando en el show del libro como tal, él, como les dije, eso, el viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Entonces, inicialmente, el viaje lo inicia Dante con Virgilio. Virgilio es un poeta romano. Nuestro Virgil. ¿Cómo? Nuestro Virgil. El Virgil. Oye, pues, es que, es mi favorito, eh. Se rifa. Es como... Es tu favorito. Es que es el mejor guía turístico del mundo. Bueno, del inframundo. Todo lo sabe ese señor. Se rifa. Se rifa. Pues, obviamente... La verdadera víctima en este libro. O sea, que no lo hayan dejado ir al cielo después de todo lo que hizo. Bueno, pues, ahí te va porque, de hecho, justo cambia de guía por Betty, porque, pues, recordemos que Virgilio era un poeta romano de antes de nuestra era. Obviamente no creían en Cristo porque no existía. Entonces, él, a ojos de Dios, es un pagano. Entonces, de hecho, él solo puede estar... De hecho, él vive en el limbo. O sea, ya hablando de la Divina Comedia, él... No, él vive en el limbo, que no es el purgatorio. La primera parte es el limbo. Y ya del limbo pasan al infierno. Y ya del infierno al purgatorio y así. Porque justo el limbo es el lugar donde no hay castigos. O sea, todo bien, todo padre. Pero como no... Fuiste intelectual, fuiste buena persona, lo que sea, pero, pues, no creíste en Dios. No eres católico. No entras. Pues, creo que... Esta es la versión del limbo de Dante. Seguro el limbo está más chido, eh. O sea, seguro, te apuesto a míles que el limbo va a estar más divertido. Y, de hecho, si me preguntas dónde quiero estar, pues, es en el limbo, ¿no? O sea, la verdad, sí. El purgatorio suena de súper. Porque, aparte, o sea, el purgatorio sí tiene... O sea, es como esperar. Esperar y esperar y esperar. A ver... Y si hay como... Exacto. Y hay como castigo también. O sea, la misma espera es el castigo. Y como que siempre esta expectativa de no estar ahí. O sea, como... No está padre. No siento que esté padre. No, no, no. Es como cadenero en el antro. Es como de... Mike, Mike, somos tres, somos tres. Y, pues, Mike es Dios y no te deja pasar, ¿no? Pero... No, había un antrero... Popeye. En Ciudad de México hace mucho tiempo era Popeye. Ah, claro. Hace muchos años. En sus tiempos buenos de antros, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya vimos el tema. Todos comentan algo de quién conoció a Popeye. O sea, yo sí quiero saber cuántos conocían a Popeye. Porque, o sea, si era alguien famoso. Porque, o sea, no nada más lo escuché. Obvio. Lo escuché de varios hablar de Popeye. Sí, obvio. Es famoso, es famoso. Seguro. Tal vez ya murió el pobre. En paz descanse. ¿Cuál era tu antro favorito? El hotel. El hotel. Cuando estamos en la universidad del antro. No, ni me acuerdo. No, no. No, ya ni me acuerdo. Bueno, ya. No me distraigas, por favor. Vamos a hacer un episodio de la vida desmadrosa de Efe. Porque todo fue arte. No, siempre fue arte y matemática. Siempre. Ok, Virgilio. Ya. Entonces, el viaje alegórico. Es un viaje alegórico de Dante que empieza con Virgilio. Virgilio justo es el primer guía. Ahora, Virgilio significa acá, pues, mucho la razón. O sea, es el significado simbólico que se le da en la obra. Es la razón para que ve Dante. Y amor humano. O sea, porque no pone a Virgilio por una razón de, ah, pues yo me acuerdo que había un poeta ahí romano que era Virgilio. No, o sea, realmente Dante era muy fan de Virgilio. Y le tenía, o sea, también gracias a él, se lo inspira a escribir y bla, ¿no? Así mismo que Beatriz. Al principio del libro, ni siquiera empieza en el limbo. Empieza Dante solito en una selva oscura. Ahí voy a ir, la selva oscura. Ahí está. Dante en la selva oscura. Y hay tres animales que lo están acechando. Un león, creo que un leopardo y no sé qué otro. Ah, y un lobo. Ya me acuerdo. Entonces, los tres animalitos lo están acechando y el que llega al esquite es Virgilio. Y le dice, ay, no, ven para acá, yo te ayudo. Y de hecho, en un principio piensa que es Beatriz Virgilio. Porque, pues, como que lo ve con amor. Recordemos, amor. Un guapo que es. Porque, pues, Virgilio es guapísimo. Virgilio. Una obra de William Blake, que se llama Dante huyendo de las bestias. Que, entonces, llega Virgilio y le ayuda. Dante bailando con las bestias, ¿eh? Porque está así como de... Como haciendo un poco de capoeira, ¿no? Sí. Justo va a hacer una patada ahí. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Ándale. Es como batalla, baile. Danza, batalla. Un Dora Breakdown. Entonces, llega Virgilio, le dice, yo te salvo, vente para acá. Yo te voy a guiar en tu camino para que llegues con Beatriz. O sea, al principio el objetivo de Dante en este camino, sí, obviamente es didáctico. Que conozcas todo lo malo que puede pasarte si cumples, si haces ciertas cosas. Pero también todo lo bueno que te puede pasar si eres un buen cristiano. Y en ese lugar, para los buenos cristianos, está Beatriz, que es el amor divino que él idealiza. De aquí, pues, llega Virgilio, se lo lleva, se lo lleva al limbo. Y justo Virgilio vive en el limbo, ya lo dijimos, porque no es cristiano. Y a partir de este momento, el infierno se divide en nueve círculos. Que lo podemos imaginar como un embudo. Y el verbo que se utiliza es descender. O sea, ellos se parten de un, de Jerusalén. Así lo parten. Exacto. Sí, como que es la tierra. Imaginemos que es la tierra. Él parte como que el centro de donde parten hacia el infierno es Jerusalén. Como estos modelos de la tierra, como y de todas las capas de la tierra hasta que llegas al núcleo. Pero pues esto, imagínenselo como si fuera con nueve divisiones, que es cada círculo del infierno. Bueno, ahora, pues es este pie, pero supongo que abarca a todo el mundo. Sí, exacto, exacto. Entonces empiezan a descender dentro de la tierra con estos nueve círculos. Y cada círculo se refiere a diferentes pecados. Y parte de lo más, de lo menos feo, digamos, a los pecados más horribles. O sea, el noveno círculo va a ser los pecados más, más, más tristes. Y pues por cada círculo van pasando Virgilio y Dante y pues se encuentran a todos estos personajes que les platiqué que puso por el libro diplomático de Brunetto Latini. Pero además, Dante quiso hacerse, quiso hacer venganza de muchas personas, incluyéndolos en el infierno. Algo que no mencioné es que era, bueno, era político y se le acusó un tiempo de corrupto. Y él estaba, en estos momentos había una guerra entre el papado y el imperio alemán, porque eran los, los como que gobiernos que estaban tratando de llegar a la República Florentina. Entonces, pues Dante se pone de lado no del papado, sino de los alemanes. A pesar de que él era muy religioso, él creía que el papado estaba haciendo muy mal las cosas. Entonces, por esto lo exilian de la ciudad, le quitan de sus cargos políticos y lo exilan. Entonces, él viaja por Italia y pues queda con mucho resentimiento hacia la gente en Florencia. Y por eso los pone aquí, entre los, sobre todo, déjenme recuerdo, sí, sobre todo pone en aquellos que fueron, ¿cómo se dice? Que atacan, que, violentos, ahí está la palabra. A la gente violenta, ahí puso a muchos de sus conocidos, porque él sintió violencia cuando fue, pues cuando fue exiliado. Expulsado. Ahora, como la divina comedia del peje, ¿no? Con todos sus enemigos políticos en los círculos. Cardenón estaría como... Los borrachos, ¿dónde están los borrachos? Borrachos y mala onda, que le robaron su... Oye, y en algún círculo del de Obrador seguro está como expresidentes, ¿no? Porque todos están ahí cotorreando. Y de hecho, en cada uno de los círculos, Dante pone a la gente y por lo mal que le están pasando, o sea, los castigos que están viviendo. Entonces, lo marca como algo feo. Están súper objetos. Sí, como... Hay devoraciones, o sea, hay incluso que los devoran ahí mismo, pero sin poder morir, ¿sabes? Porque ya estás muerto, entonces es como eterno. Te devoran, o sea, como que te vuelves a hacer y te vuelven a devorar. Bueno, o sea, al final, pues mucho de lo que hemos visto, supongo que eso ya lo platicaremos después del legado, pero todos esos castigos ya los hemos visto seguramente en alguna serie, en alguna película, caricatura que se basa el infierno porque el infierno... El infierno ya se volvió el infierno de Dante, o sea, ya el infierno no es el infierno. Nadie sabe cómo era el infierno antes del infierno de Dante. La verdad es que está muy... Me parece una persona muy erudita porque sí logra así como que sintetizar tanta onda religiosa, o sea, aquí, que me parece muy fácil de entender. O sea, no voy a mencionar todos los círculos, pero, por ejemplo, o sea, para hacerlo muy básico, hay muchas más cosas, pero alguno de los círculos es que es los lujuriosos, por ejemplo. Otro que los violentos, otro que los avaros, o sea, así. ¿Ya te ubicaste? Esto, desde que pusiste la imagen estoy tratando de encontrarme, porque están aquellos que vivieron su vida sin sentido, creo que podría estar ahí, pero más abajo es un poco lujurioso. Y pues yo creo que no soy la persona más delgada del mundo. De ahí para abajo, me podría evitar. Todo bien. El 7, 8 y 9 me lo podría evitar. O sea, si siguen siendo muy exigentes ahí en el infierno, podría ser hereje. Creo que esa es a donde... Ah, bueno, sí, ¿eh? Yo creo que sí, yo también llego ahí, si son muy, muy estrictos. Pero creo que ya es el... Y estos... Mande. Que ya es el ojete, ¿no? Porque ya es el bajo infierno, o sea, ya es... Ya está muy horrible. Sí, claro, claro. De hecho, cada estrato de los círculos del infierno está basado en los estratos como éticos de Aristóteles. O sea, ni siquiera parte de un estrato religioso. Obviamente, claro que está fundamentado en eso. Claro que sí. Pero sí tiene una influencia bien, bien directa en los estratos de la ética moral que define Aristóteles mil años antes. Y bueno, en este caminito del infierno, pues sí, ve castigos horripilantes, se encuentra a todos sus amiguitos que odió, o sea, sus enemigos. Y entonces, justo el final del infierno es... Llegan con Lucifer, que es el rey, se supone, del infierno, que está visto como un súper gigante, un gran gigante. De hecho, él lo describe así como que lo ve para arriba y apenas sí puede ver una parte de él. Que sí es un monstruo horrible, ¿no? Bueno, hay un videojuego que se llama... Hay un videojuego que se llama justamente Dante's Inferno, donde peleas con Lucifer y está perro. Esta es una madre enorme, alada, mamadísima, que no le encuentras tan bien como una forma. O sea, que al final, pues es el mismo Lucifer con sus cuernos. O sea, un monstruo. Sí, el que hoy ya conocemos, pues. Pero sí, sí es... Pues sí, lo muestra como un gigante horripilante. Y pues sí, estaba en su trono y se muestra ahí como el líder del infierno, el líder del mundo terrenal. Porque recordemos que seguimos en la tierra y pues la tierra hay pecados, ¿no? Entonces, Lucifer se muestra como este líder de la tierra. Y de hecho, un poco de cómo lo imaginó Dante en este cono invertido. Platica que justo... Platica en la misma Divina Comedia. No que me platico, sí, como que suena así. En la entrevista, ¿no? Sí, en mi entrevista. Que pues Lucifer y los ángeles endemoniados estaban en el paraíso o en el cielo con la triada de ya sabemos quiénes. Y pues obviamente como son malos, etcétera, son exiliados del paraíso y son mandados hacia el centro de la tierra. Y es en ese momento que se creste en Budo. Con el momento en que Lucifer es lanzado hacia el dentro de la tierra y justo él queda ahí al centro. Ya, ya, ya. O sea, bueno, que es justo el ángel caído, ¿no? O sea, Lucifer... Exacto, justo. Era el Hijo de Dios y que hizo esta gran rebelión para poder... Que según esto no para quedarse con el trono, sino porque ciertos temas políticos en el cielo, supongo, en todos lados había. Y pues Dios, aún siendo su hijo, lo mandó exiliado a la tierra y bueno, cayó y se creó esto, ¿no? Pero justo es parte de la mitología cristiana que también es como... Bueno, católica que también es interesante. Es cristiano también. Sí. Obvio. Y sí, o sea, justo es esta caída y este... De hecho, lo que viene después del infierno que dijimos es el purgatorio, es un túnel. Dante lo marca como un túnel y este túnel fue creación misma de este súper caída del ángel endemoniada, de Lucifer, al seguir su camino y buscar su trono. O sea, ahora es el purgatorio. Y el purgatorio que justo estas almas en pena que están esperando llegar al paraíso cuando Dios quiera. Aquí es donde... Cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. De ahí viene. No, no sé. Eso le decía mi abuelita. Quién sabe dónde salió. Pero en este lugar del purgatorio todavía sigue el virgilio ahí. Y aquí está dividido por siete estratos también, que son los pecados capitales. Entonces, cada estrato es un... Dejame, busco la imagen, pero bueno. Cada estrato es un pecado capital que otra vez se vuelve como la lujuria, no sé cuánto. O sea, se repite esta parte. Pero digamos que no fuiste tan lujurioso. O fuiste lujurioso de que te hiciste una chaqueta una vez y bueno, una chaqueta. Mira, fuiste el pecado. Sí, como que la verdad que yo no lo tengo tan claro. O sea, como que no fuiste tan malo. Yo creo que sí, sí va por ahí. O sea, como que al final no le hiciste daño a los demás, puede ser, ¿no? O sea, como que nada más te hiciste daño a ti. Ah, bueno. Ok. Pero aquí están esas pobrecitas almas. Y también se encuentran amigos y personajes históricos. O sea, por ejemplo, aquí hay una parte donde se encuentra a muchísimos gobernantes romanos. Porque estaban... Porque pues fueron tal vez medio avaros o medio ambiciosos como gobernantes o como emperadores. Pero al final hicieron crecer un imperio, ¿no? Y esa es la versión de Dante, ¿no? Para Dante ahí están en el purgatorio este Julio César o esas personas. Entonces, después del purgatorio, justo se encuentra a Beatriz. Llega un momento en que Virgilio no puede seguir el camino y dice, pues es que yo hasta aquí llego. Nuestro Virgil que nos acompañó en lo peor. Bueno, hasta aquí llega la cuota. Entonces, nos vemos. Hasta aquí alcanzó, ¿no? Pero te dejo con mi compañera que va a seguir el recorrido. Exacto. Le deja a su compañera el recorrido con Beatriz. Y pues él está encantado porque es Beatriz, ¿no? Él siempre soñó con estar con ella. Y estar en el paraíso con ella, pues está muy, muy, muy chido. Y acá nuevamente se vuelve a dividir en nueve. Ahora no son círculos. Como tal los llama esferas. Son nueve esferas y cada esfera es un planeta. Y vamos desde lo más cercano a nosotros, que es la luna, Mercurio, bla, bla, bla. Hasta llegar a lo que no sabemos, que es el cielo cristalino. Y por último, el empirio. Que el empirio es justo la morada de Dios. O sea, es donde ya va a encontrar a la Santísima Trinidad. Ya. Exacto. Y aquí pues ya todo está padre, ¿no? O sea, la verdad es que lo bueno de, exacto, lo muy padre de, para mí, de la Divina Comedia, que coincidimos tú y yo, pues ya es el infierno. Es que, la verdad es que cuando ya el purgatorio, cuando llegas al purgatorio, ya es como nada más, almas buenas, o sea, ya no hay como nada emocionante. Son solo almas que le dicen qué hicieron para tener que estar esperando y que quieren llegar al cielo. Pero, y pues ya como que en el cielo, pues es que todo es bueno y son, y son como, eh, filósofos católicos. O sea, como que ya, sí se vuelve más pesado, sí se vuelve más pesado porque pierdes el morbo. La verdad, a mí, el. Sí, justo. El cielo, eh, pues no, no me, no me gustó tanto. Perdón, pero, eh, sí, mi favorito. Sí, se pierde el morbo, tienes razón. Es más, hasta hay editoriales que quitaron el cielo y el purgatorio. Claro. Y solo sacaron el del infierno de Dante, o sea, solo como un libro del infierno y ya. Sí. Sí, sí puedes comprar la versión del infierno solamente. Sí, es que acá ya, o sea, por ejemplo, vemos al, en, que están las almas amorosas, los justos, los mártires de la iglesia. O sea, como que ya, ya se pierde el morbo, como dices. Sí, ya es como, eh, ya, aparte, o sea, está el sequito de Jesucristo, o sea, Adán, pero cálate. Sí. A Eva. Porque, pues, Eva. Porque, pues, se sabe, misoginia, cañón. O sea, pero qué mamá, que sí manden a, o sea, que Adán sí está ahí y Eva no. No sé dónde, no me acuerdo dónde está Eva, no, no me acuerdo si sale Eva. No, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Puede ser, puede ser que sí, no me acuerdo. Pero, o sea, al final, este, no sé, o sea, no. O sea, sigue estando bien, ¿no? Pero ya no, ya no te, pues sí, ya, ya no te aferras tanto. No, no, no. O sea, obviamente, yo me eché el infierno en chinga y ya cuando llegué, o sea, ya cuando llegué al purgatorio y al cielo fue como, ay. Ya no te aferras tanto. Ya no doy, ya no doy. Y bueno, solo para, sí, sí, se vuelve más tediosón. Y ya solo para cerrar el libro en sí. Bueno, Beatriz es como esta imagen de la sabiduría divina, ¿no? De amor divino. Esa es la representación de Beatriz aquí. Pues sí, porque está en el paraíso, porque obviamente divinidad, religiosidad, ya lo repetí mil veces. Cuando llega Dante al, llega, ve una rosa mística y justo ahí se encuentra con la triada, con la Santísima Trinidad. Y pum, ¿no? Como que ve esto y ya es como, ay, la revelación. Y esa rosa, la rosa de Guadalupe era, de verdad, sí, tal vez, ¿no? O sea, imagínate, se me hace que la rosa de Guadalupe trae un trasfondo más cañón de lo que nos imaginamos. Otro legado de la divina comedia. Ajá, ajá, otro bonito legado. Y al ver esta, a la triada, que de hecho ya aquí, cuando justo ve la rosa mística y esta cosa, ya está con San, ¿cuál es? San Bernardo, exacto. Porque ya Beatriz ya se va o no sé qué, pero llega San Bernardo, es el que le enseña todo el show y lo que según esto entiende Dante ahí es el amor divino. Y pues como es una comedia, pues terminamos con algo bien bonito como la comedia de la telenovela, tú bien lo dijiste. Casi, no casándose, pero pues casándose con Dios, ¿no? Que mira, quitando el tema religioso, si al final lo puedes transportar a cualquier religión o cualquier creencia o cualquier pensamiento. O sea, lo bonito que es llegar y poder conocer que tu fe o que tu pensamiento o tu corriente es real y que todo ese amor que le profesas y ese sentimiento que le profesas es real y estás viendo al final a quién, a quién o a la cosa que le da sentido a eso, ¿no? Creo que quitemos el mensaje que te pido y veámoslo como un mensaje para todos, ¿no? Sí, o sea, aparte, pensando en esta parte literal, o sea, es un viaje y al final, llega al final de su viaje con lo grosso objetivo, ¿sabes? Y está ahí, está. Toda la vida. Y San Bernardo. Y San Bernardo. Y nuestro Virgil, que bueno, no puedo terminar. No, en paz descanse, él está chido en el limo. ¿Seguro? Sí, yo me imagino así como de, eh, eh, todos ahí. Sí, imagínate la cantidad de científicos que se fueron uniendo al limbo, o sea, seguro... Sí, el limbo es justo, lleno de intelectuales y científicos. Ya está Albert Einstein, ya está Carl Sagan ahí, o sea, seguro ya hay un chingo de gente bien chida ahí. Y, y, ¿sabes qué? También me, bueno, obviamente me gustó mucho este libro, pero creo que el, ya hablando de arte, per se, el arte que se logró a través de eso, o sea, todas las ilustraciones que se hicieron se me hacen muy bonitas. ¿Cómo, cómo se llama el señor, el, el que te gustan mucho las imágenes? Que es Acumbo. Ah, este, sí. Sí, sí, justo te estoy enseñando a Gustave Doré, que es uno de los ilustradores más importantes de la comedia y de la comedia, sí, sí lo dije bien. Y, y la imagen es justo cuando Beatriz y Dante llegan a la punta del paraíso. El corbex. Entonces están viendo hacia abajo, exacto, están, están, están viendo hacia abajo, pues todos los ángeles y todas las almas felices, pero como es una forma de embudo súper, súper bonito. Hay muchos más artistas plásticos que trabajaron en las ilustraciones, más recientes, más viejas, sí las hay. Botticelli fue un digno representante de Dante. Siempre, siempre tuvo grandes aciertos en juego. No, no ilustró el libro como tal, pero hizo muchas pinturas muy bonitas y dibujos muy bonitos. Y, o sea, y, o sea, eso del lado del arte creo que es de lo que más ha dejado legado la divina comedia en el arte. Sus artistas lo han pintado. Lo que decíamos, o sea, el infierno de Dante ya es el infierno que actual se conoce. Los castigos que te dicen como de ahí te vas al infierno si te portas mal. Son los castigos que hoy en día conocemos. Sí. A la cultura pop la ha influenciado muchísimo. Creo que no hay serie o película que hable del infierno que no se base en el infierno de Dante. Sí, siempre hay como una influencia, aunque sea como no directa, pero hay una influencia indirecta de su concepción del infierno que a mí me parece impresionante. O sea, sí, sí lo maneja muy fácil de entender, o sea, y entretenido. O sea, cuántas, cuántas personas siguen poniendo, usando a este Cervero. O sea, quédate con Cervero, que el perro de tres cabezas que protege la entrada del infierno. O sea, ya hasta lo usan para defender cualquier puerta. Justo estaba viendo Harry Potter, la 1, la 1 lo estaba viendo la semana. Y sale un perro de tres cabezas que le llaman Fluffy, creo, pero es un perro de tres cabezas que protege una entrada. O sea, ya se quedó ese concepto del perro de tres cabezas que protege la entrada. Y que tiene muchísimo mérito porque le mete mitología, le mete personajes históricos reales y le mete personajes reales de ese momento. Entonces, tiene muchísimo mérito lograr esto, la verdad. No hablamos, pero la frase que está a la entrada de la puerta de cuando va a entrar. Claro. Esa frase es brutal. O sea, si se le ocurre a él, está brutal esa frase. No sé si la verdad, desconozco si se le ocurre a él. Pero no sé si la tengas. Yo creo que sí. No la tengo, pero sí me como abandonar la esperanza, ¿no? No sé qué, algo así de la esperanza. Voy, voy, voy. Pero sí, está chida, está muy chida. De hecho. Abandonar toda esperanza, quienes aquí entráis. Bueno, la saqué de una española, pero. Exacto, exacto. O sea, también es fuerte, o sea, es una, o sea, estás entrando al infierno, no estás entrando a cualquier lugar. Como hace muy poquito hablaba de inicios de libros y así, y hay una muy, muy perra que, que me acuerdo ahorita, que se llama, de, 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 de un libro de la puta de Babilonia, se llama, Librazo, que empieza con la frase de Dios ha muerto. Y esa misma frase la retoma un, un señor mexicano en el siglo XIX, no importa, me acordé porque se me hace una frase introductoria muy perra, muy, muy perra. Ok, sí. Y Dante también lo hace, está, está muy chido. Y pues bueno, ahorita que se me venga la memoria, o sea, si quieren ver como un resumen, bueno, no un resumen, pero si quieren ver, saber como más o menos de qué son los infiernos, los círculos y así, un poco más digerible. Dice, vean la saga de Hades, de Caballeros del Zodiaco, ahí, ahí plantean muy bien los nueve círculos y hablan de los castigos y todo, y ya ves que hay tres jueces del infierno, los manejan también así, este, o sea, ese, ese infierno de Dante, lo, sí lo, sí lo recrean muy bien en, en. Ah, órale, está chido. Sí tienen chance, creo que están en Netflix por si quieren verlas, y pues ya, o sea, creo que es de mis sagas favoritas justo por eso. Por, por cómo representan el infierno de Dante. Pues está chido, sí, sí hay muchas cosas que ver respecto a la divina comedia, ya saben un poco más, y si tal vez lo confundí más, pues pueden investigar al respecto. ¿Se les antojó? Léanlo, o sea, digo, al final, fuera, creo que vale más la pena, al final es un camino y vale más la pena todo lo que pasa y dicen que conoce a Dios, o sea, creo que es más. Claro. Que todo lo demás. Sí, 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 pues léanlo. Y además ya sale como en 50 pesos, o sea, ya está en las publicaciones. Sí, no, y yo lo encontré gratis, o sea, y está gratis en internet. Sí, ya, o sea, ya es un libro trilladísimo, o sea, ya no hay. Sí, no, no, no hay. Creo que ni los, ni existen los parientes de Dante para seguir ganando dinero. Ya la familia Dante, sí, ya no cobra regalías. La familia Alighieri. Alighieri. Sí, pero bueno, pues espero que les hayan disfrutado este episodio. A nosotros nos gustó muchísimo. Sí. A ver, sigan todas nuestras redes sociales. Recomiéndenos, porfa. Gracias. Bye. Cuídense mucho. Bye.